Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Se vuelve al primer amor, la vieja calle donde el ecodico, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me voy a volver, volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.